hola amigos como estan bienvenidos al canal hoy ya tengo entre mis manos el growview un proyector asombroso que tiene muy buenas características pinta muy bien vamos a ponerlo a prueba y les hago los comentarios respectivos muy bien amigos ya hemos desempaquetado el growview tenemos lo que suelen traernos estos proyectores que es un adaptador de audio-video cable de corriente y un cable hdmi y por supuesto el control remoto hay que comprarle dos pilitas para esto porque no trae las pilas o las baterías esto trae un panel táctil que es este de aquí que pueden ver es muy parecido al hub vision si no es que es igual ya lo veremos en contraste después tenemos la ruedita de enfoque que se ve muy suavecita por cierto parece bastante bien hecha esta es la de corrección trapezoidal un poquito más dura este es el filtro para el polvo vamos a abrir un ratito ese es el filtro que trae un filtro para el polvo lo cual está bien también pues nada más acá atrás las entradas doble entrada usb entrada para audífonos o salida audio-video 2 hdmi y pues el infrarrojo para el control remoto por este lado no tenemos más que eso y que más vamos a ponerlo a prueba y vemos la calidad de este proyector muy bien amigos tenemos el growview un proyector muy muy bien valorado en amazon es un proyector full hd miren la calidad que tiene miren miremos con un poquito la cámara es full hd nativo ahorita más aún estoy en unas 65 pulgadas aproximadamente quizás un poquito más que menos estamos de noche voy a prender la luz igual se ve muy bien lo suficiente como para miren la luz que tengo acá lo suficiente como para ver como un televisor de 60 pulgadas un poquito más opaco que un televisor sí claro obviamente estoy con semejante luz aquí pero para ver películas o etcétera en la noche esto es pues se ve muy muy bien la calidad de colores se ve muy bien me dan impresión que el hub vision tienen un poquito más de saturación sobre todo me parecen los colores rojos pero eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo que haré una comparación entre el growview y el hub vision vamos a ponerlo con un tv box para ponerlo para por lo pronto ya probé lo que es mira cas con el teléfono y va perfectamente bien vamos a probarlo con un tv box muy bien pues lo tengo conectado actualmente a un tv box en este caso es el que el h 96 max que es un muy buen tv box yo lo tengo bastante tiempo ya me parece que algo de dos o tres años hasta ahorita no me da problemas con absolutamente nada vamos a poner algo por aquí a ver vamos a poner algo de youtube vamos a poner un pedacito a ver de cualquier cosa que nos aparezca por aquí miren qué bonito se ve espectacular en vivo es un televisor inmenso súper nítido no tiene nada que enviarle a cualquier televisor lcd si lo miran aquí a cierta distancia y estoy más o menos a dos metros dos metros y algo y pues nada yo no veo diferencia con ver esto y ver un televisor la verdad así es que muy muy buen proyector hasta aquí me ha sorprendido gratamente vamos a entrar a ver a buscar algún vídeo en 4k para que tenga buena resolución a ver vamos a ver en el buscador vamos a probar no sé con cuál de estos 120 fotogramas por por segundo dice como pueden ver aquí miren las letras se ven todas nítidas los colores espectaculares así es que pues qué más decirles no que va todo muy bien vamos a agrandar un poquito esto en vivo es un televisor inmenso la calidad de imagen va súper 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 bien ese es mi tibibox que ya a veces tiene problemas cuando es alta resolución y también con tengo otros programas corriendo pero el el proyector en sí va espectacular miren la calidad vamos a llegar un poquito para que vean la nitidez voy a tratar de no hacer sombra aquí miren se dan cuenta la calidad de imagen espectacular bueno vamos a ir haciendo algunas pruebas más vamos a salir acá porque ahorita me va a saltar seguro algún copyright así es que bueno creo que para muestra para muestra un botón vamos a entrar a my apps este es lo que tengo en activos que también tengo el screen que sirve también para hacer transmisión así es que podría hacerlo acá también sin necesidad en realidad de tenerlo en el proyecto y pues nada creo que lo voy a dejar ahí nada más creo que ya se han hecho una idea de la calidad de este proyector lo voy a comparar con el hub vision espero no se pierdan ese vídeo que va a estar muy bueno yo también estoy muy intrigado tenerlos a los dos en vivo en paralelo y les haré los comentarios respectivos les dejaré en la en la descripción algún link por si desean comprarlo en estos días está en unas ofertas uff que no creo que se repitan que tengan un muy bonito gracias y un bonito día gracias siempre por seguirnos y y y y y